de la ciudad de México. El Santo Padre Benedicto XVI se podría haber encontrado junto con el fervor de los creyentes un nuevo panorama constitucional. Me refiero a la propuesta de modificación del artículo 24 de nuestra Constitución que busca reconocer la libertad para expresar las convicciones éticas y religiosas en público, algo que ni en sueños se le habría ocurrido años atrás a ningún político liberal. La adición ha sido celebrada por muchos que piensan en la amplitud de derechos humanos, pero ¿qué cree? La modificación no termina por dejar satisfechos ni a tirios ni a troyanos. Inclusive hay quien piensa que se vulneraba la naturaleza laica del Estado, cuya base es la estricta separación de iglesia y Estado que tenemos desde la época de Juárez, por cierto. Le comento a usted que meses antes había sido modificada en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente en el Senado de la República para incluir el término Estado laico como parte esencial de nuestra forma de gobierno. Entonces, ¿en qué quedamos? Como haya sido, la modificación despertó controversias y ha sido congelada por los senadores. Sin embargo, vale la pena examinar los alcances de dicha reforma, pues aún queda pendiente una explicación de por qué se detuvo. Ese será el tema que abordaremos esta noche. Quédese conmigo. El programa va a estar muy bueno. Es un tema de derechos fundamentales, libertad de religión, no una sola, hay un sinfín. Así como alguien puede subirse a la tribuna y declararse que es ateo y es su derecho, alguien tiene derecho a declararse que profesa o cree en la piedra filosofal, si así lo quiere decir, y no tiene por qué ser cuestionado porque eso es parte de una democracia. Es una reforma que se hace con el fin de adecuar la Constitución a los tratados a los que se comprometió nuestro país en el Pacto de San José. Así que es simplemente para adecuarlo. Y como consecuencia también de la modificación que hicimos ya desde hace tiempo al artículo 40, la modificación fue aprobada por diputados del PRI y del PAN, algo que también parece insólito, pues hace pocos años ambos partidos temían tesis contrapuestas en materia de culto público. Lo cierto es que los diputados sostuvieron que con esa reforma a la Constitución por fin se adoptaban los criterios y expresiones textuales de varias convenciones internacionales. Hasta ahí todo suena muy bien. Se reconoce el hecho social y cultural de las expresiones públicas de nuestras tradiciones religiosas, como las multitudinarias de cada 12 de diciembre. Sin embargo, el cambio del artículo 24 parece ir en sentido contrario a la universalidad de otro artículo de la Constitución, nada menos que el tercero, por ejemplo, con dicha modificación, en donde dicen que los padres de familia bien podrían exigir el derecho a la educación religiosa en las escuelas públicas. El problema es cuál credo religioso debería prevalecer. El de los cristianos, los católicos, el de los judíos, el de los musulmanes, y los que no tienen credo alguno. Otro asunto, ¿se va a dejar de enseñar a Darwin para volver a la Biblia? ¿Se van a enseñar a ambos confundiendo a los estudiantes? La educación laica es la educación que no hace diferencias porque no debe introducir ningún tipo de credo. En suma, pues, hay varios e importantes cabos sueltos, y quizá por eso quedó detenida en el Senado. Es verdad que la libertad religiosa está prevista en el Pacto de San José, pero el problema jurídico, y para que haya estado laico, se requiere que los religiosos, los agnósticos y los ateos estén en igualdad de circunstancias. Y esta reforma no establece la igualdad de circunstancias entre un ateo, entre un agnóstico y entre un creyente. Y en un Estado laico, ¿qué significa eso? Estado laico significa libertad e igualdad entre todos. En sus creencias, ideologías o convicciones filosóficas, debe haber plena libertad y plena igualdad para todos. Por otro lado, hay quienes ven en la modificación del artículo 24 una forma madura del pensamiento democrático, ya que la soberanía política del Estado no tiene por qué oponerse ni limitar la libertad de pensamiento y de creencias, incluyendo los valores religiosos y espirituales de un pueblo. No obstante esto, la Iglesia Católica ha señalado que ese avance es todavía insuficiente. La Iglesia quiere que su visión del mundo pueda expresarse y defenderse en todos los aspectos de la vida, como es el matrimonio, la educación, las relaciones sociales. Yo estoy de acuerdo siempre y cuando no se quiera imponer una visión que desconozca o reprima la libertad de otros a manifestar sus puntos de vista totalmente distintos. Con todo pues, aún falta tiempo para que esa reforma en materia religiosa pueda tener carácter constitucional. Para empezar, falta que salga del congelador que impusieron los senadores. De todas maneras, el tema está puesto sobre la mesa y es una oportunidad para dialogar sobre los alcances de la libertad religiosa. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. La laicidad del Estado mexicano Para hablar de Frente le doy la más cordial de las bienvenidas al presidente de la avanzada liberal democrática, Agrupación Política Nacional, Manuel Jiménez Guzmán. Mi querido Manuel, bienvenido. Gracias por venir nuevamente al programa. Lolita, es un privilegio estar contigo, con tu equipo de trabajo y poder compartir con nuestro gran maestro Avilés algunas reflexiones sobre este tema tan importante que has en este momento puesto a discusión a nivel nacional. Nos conocemos hace muchísimos años, tú y yo, desde que estabas haciendo tus pinitos en el PRI. Sí, ya se va de EPC, muy joven, la secundaria se llama hace 40 años. Bueno, no, digamos que no tantos años se conocemos, pero sí, nos conocemos hace ya algunos ayeres. Era yo diputado federal y presidente del PRI del DEFI. Exactamente. Cuando por primera y última vez ganamos la ciudad con Luis Doral y con el resto de Cedillo, con un millón ochocientos mil votos y trabajamos en la Asamblea Legislativa y siempre tuve tu cariño, tu comprensión y el respeto mutuo de una mujer decepcional como tú, Lolita. Muchísimas gracias, mi querido Manuel. Reciben este foro al analista político Efraín Martínez Figueroa. Gracias por estar aquí, Efraín. Lolita, buenas noches. Muchas gracias a todo el auditorio. Estamos analizando un tema muy importante en este momento para el país. Así es, y reciben este foro al presidente de los abogados católicos de México, Armando Martínez. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Querida Lolita, muy contento de poder platicar y quitar muchos tabúes que se han dicho más con vísera que con razón. ¿De plano? Claro, es pura vísera. La iglesia católica no está buscando una reforma. Es una reforma en favor de la libertad de creer de católicos, no católicos, budistas, musulmanes, ateos. Estamos buscando mayores libertades como ya se establece en el artículo primero de nuestra Carta Magna y lo que queremos es que tengamos una constitución coherente. Eso es todo lo que se está buscando. Pobre, esto se va a poner muy sabroso. Saludo al gran maestro Jorge Avilés de la Gran Logia del Valle de México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un privilegio estar aquí con ustedes y vamos a analizar puntualmente estas reformas constitucionales que sin lugar a dudas pueden afectar la convivencia en el país. Es importante. Bueno, yo quiero comentarles, abrir un poco el debate en esta mesa porque ciertamente yo soy una mujer creyente, ¿verdad? Lo he sido toda mi vida y he sido educada en Estados Unidos, uno de los países más avanzados que hay en el mundo. Allá yo veo, me llama mucho la atención, que de repente aparece un presidente de la República en el momento en que toma protesta y lo hace sobre la Biblia. Lo hace sobre la Biblia y además casi en todos sus discursos hace mención de Dios. Yo quisiera que me dieran, por favor, la definición en concreto de lo que opinan sobre Estados Unidos, que me parece, a mí de manera personal, que es un país realmente liberal, Manuel. Es respetabilísima la actitud de los Estados Unidos de Norteamérica y su constitución. En efecto, la vida histórica y democrática de Estados Unidos con respecto a la de México son diferentes. El contexto es diferente. En el siglo XIX se da una...